¿Alguna vez en una competición te has dicho, has pensado, puedo ganar y esto te ayuda? Pues seguramente cuando lo has dicho te ha ayudado, pero en ese momento lo más seguro es que te has sentido con confianza. El resultado era más o menos igualada. Estabas cerca de tu rival más directo y te sentías con fuerza, con energía, con motivación para conseguir dar un poco más, dar tu 100% y batirle, ganar. Pero también muchas veces puede que esto no te funcione porque, por ejemplo, si hay mucha distancia entre el rival y tú te están dando una paliza, que tú te digas, puedo ganar, voy a ganar, muchas veces no tiene ningún sentido porque inconscientemente no te lo crees. Y si tú no te lo crees, tu cuerpo no va a funcionar igual. Digamos que nuestro cuerpo y nuestra mente, cuando no se cree lo que decimos, como que hay china y dice, bueno, aquí algo no me casa. Así que esta frase solo te la puedes decir si realmente te lo crees y crees que tienen los recursos para ganar, para hacerlo bien. Y además tienes que ser objetivo porque si el otro está a mucha distancia tuya, por muy bien que tú lo hagas, seguramente no le vayas a ganar. ¿Vale? En todo caso ahí te podrías dar mensajes de voy a hacerlo muy bien, pero no voy a ganar. Pero si esta frase te utiliza, aprende a cuándo usarla y que eso te ayude a hacerlo bien. Esta frase la utilizó el otro día un alumno mío en una competición. Estaba en un partido muy igualado. Justo él había ganado el primer set, pero en el segundo set estaban súper igualados. El rival le estaba comiendo terreno. Le había remontado y en esa situación utilizó esta estrategia, esta autoinstrucción que te dé confianza. Voy a ganar. Me lo creo. Venga, vamos a ello. Y al final ganó el set y el partido por 24-22, súper ajustado, pero esta estrategia mental o esta estrategia cognitiva le ayudó justamente para superar esos momentos de estrés y de flaqueza y hacerlo lo mejor posible, lo mejor que él sabía. Pues nada, pasa buen día, suscríbete. Hasta luego.